La Armada de Colombia interceptó en aguas del Pacífico un semisumergible cuando navegaba transportando 985 paquetes de cocaína que tenía como destino Centroamérica. Realiza la interdicción de una embarcación tipo semisumergible, la cual navegaba en aguas del Pacífico colombiano con destino Costa en Centroamérica, logrando la captura de tres sujetos de nacionalidad extranjera, los cuales intentaban transportar más de 985 paquetes de cloreto de cocaína. La Armada de Colombia continuará desplegando todas sus capacidades para contrarrestar el flagelo del narcotráfico. Con esta incautación se evitó el ingreso de más de 33 millones de dólares a las organizaciones narcotraficantes, producto de su venta en el mercado ilegal internacional y la distribución de 2.5 millones de dosis en las calles de países centroamericanos.